Desde niño viviendo en las nubes porque en el suelo estaba lleno de espinas Un ángel me encontró aunque luego yo la llego Siempre pensé que el destino me lo regaló No salía mucho, no tenía ganas de nada Recuerdo esos niños fijos riendo, yo era mi mamá Quería romperles la boca pero ella decía Hijo déjalo, ya me callé y me juré que algún día esto cambiará La vida me dio palos pero nunca me he rajado Menos deseo, más felicidad, así me lo he curao Mi espíritu es inmenso, aunque solo tenga pa' comer arroz con huevo Yo me siento el rey de mi universo Pero vivo, porque el hombre que convive consigo mismo nunca está solo Me levanto con fuerza, engancho sonrisas que me abren puertas Y si estás cerrado entro por las ventanas que te dejas abiertas La vida me enseñó pero siempre se me olvida Todo comiendo doritos en el parque, fumando petas Con mis colegas era feliz, yo hasta tarde rodeado de gente Y a veces me sentía solo Porque a pesar de la risa, la amistad y el amor Mi realidad es diferente, yo quería que todos viviéramos mejor La libertad es la meta, no la posesión Me repito cada vez que gano para no perder Por seguir la moda de ser otra oveja en la población La reacción lo es todo, y si no reaccionas te comerá el lobo En esta espiral de vida, a veces me importa, a veces no El primer paso es no alterarse aunque el mundo se volcó Aunque sí que me tuve que volver loco cuando en el antro Esa morena me miró y le pegué al más grande que vi Para que vuelva a mirar hacia mí Hubiese sido mejor haberle dicho que haces tú por aquí Aunque ya estaba pasado de copas y algo adulterado Me la llevé sin saber ni cómo ha pasado Mientras el portero al gran duro donde el paseo se lo ha llevado Ella dijo te curaré el corazón Y yo sabía que mentía Pero quería el veneno que tenía Pa' qué quería curarme Si era mejor abrázala y morirme mientras ella se dormía Si estoy jugando a cero no sé Si todo lo que acababa desaparecer Si todo se embate que debo hacer Si quedarme quieto es mejor que mover Si en unos años mis recuerdos van a desaparecer Pero que más da la locura algún día se acabará Y elijo jugar un poco más Aunque todo sea mentira Es entretenido verte una vez más Con cada día un poco de alegría Un poco de sabiduría La vida es nacer a cada instante Y yo renazco cada día Aunque a veces me gustaría Poder reiniciar esta partida Porque siempre que la vuelvo a empezar Estoy en la misma misión Esta vez me gustaría empezar con guías Y trucos que leí en la hobby consola Y despertarme a tu lado sonreír Mirándote y decirte Que tu veneno no me ha matado Así que hazme otra vez el amor Que me he levantado Con los puñales de tus ojos Se en mi pecho grabó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!